El congresista George Santos espera ser expulsado ya en los próximos días de la Cámara de Representantes. Esa semana es crítica para él, ya que se enfrenta a una votación que podría significar su salida del Congreso. Pero Santos ya dijo que no iba a quedarse callado y anunció en las redes sociales que pensaba revelar secretos sobre el mal comportamiento de algunos de sus propios colegas. Santos está acusado de varios cargos federales como uso indebido de fondos para campaña para gastos personales. Gracias.